Otra vez, pero silencio. Ok, vamos, vamos, tiene que para grabar un video, hola, profe. En estos momentos estamos reunidos acá en una asamblea, el cual empezó a las muy tempranas horas de la mañana, en nuestra organización, Suma Carabobo, estamos reunidos, toda la coalición del Magisterio Carabobo. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos en la calle solicitando que se nos pague por completo nuestro bono recreativo, nuestro bono vacacional. Por otra parte, estamos pidiendo la institución, el instituto de la NAFES, por otra parte. Estamos solicitando salarios justos, dignos, desde que se establece el artículo 91 de la Constitución Nacional. Estamos pidiendo que se haya justicia divina, porque no toleramos más un gobierno opresor. ¡Salarios justos!